¿Qué tal a todos? Ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde el centro de Barcelona, Academia de Pique. Hoy quería hablar un poco del... Tuve la oportunidad hace un par de semanas de estar otra vez en la tienda de Pique y han adquirido el Trackman 4, el nuevo... Y uno de los datos nuevos que da el Trackman 4 es el punto más bajo del arco del swing en el momento de impacto. Entonces, ¿qué es eso exactamente? Es donde, respecto a la bola, donde llega a su punto más bajo el arco del swing. Venimos aquí, si me acerco un poco más a la cámara, el palo aquí todavía está bajando, baja, baja, baja. Con suerte, ahora explicaré con más detalle, el palo aún está bajando, aún está bajando cuando llega a la bola y llega a su punto más bajo, para un buen golpe, para un golpe desde la calle, desde el césped, pues a la izquierda de la bola, a la izquierda de la bola. En los términos del Trackman, pues utilizan una A y una B de before y after, o sea, antes y después en inglés. Y lo que buscas es la A, la A de after, ¿vale? Y sobre... Estoy hablando de bolas del suelo, desde el suelo, no estoy hablando del drive, eso es otra cosa y voy a hacer otro vídeo esta semana sobre eso. Pero lo que se estaría buscando es que el punto más bajo del swing esté a la izquierda de la bola, está después de la bola, ¿vale? Eso... Claro, hice una clase el otro día y el alumno no lo tenía del todo claro, dónde tenía que... Si tenía que tocar el suelo antes, si era bola, suelo a la vez, o después bola y después el suelo. Entonces, claro, es importante que el jugador, pues tenga claro ese concepto ya de entrada para despejar un poco las nubes y para que el cerebro, pues sepa exactamente a qué juega. Entonces, el punto más bajo del swing, con todos los palos, va a ser más a la izquierda, más a la izquierda con un palo más corto, con un pitching wedge que, por ejemplo, con un hierro 5, pero todavía, todavía, el punto más bajo tiene que estar a la izquierda, incluso con un híbrido, una madera 3 de calle. Lo que he visto con el uso de la máquina de TrackMan en la tienda de de pique, es que, claro, el punto más bajo podría estar incluso 6, 7, 8 centímetros a la izquierda de la bola, ¿vale? Entonces, esa noción que habréis oído de bola chuleta, es justo lo que estaríamos buscando. El palo entra en contacto, entra en contacto con la bola y después empieza a hacerse la chuleta a la izquierda de la bola. Y el TrackMan, pues, es lo que simplemente está midiendo, midiendo dónde, al respecto a la bola, dónde tiene el punto más bajo el jugador. Entonces, con las clases que hice allí en las últimas 2 o 3 semanas, lo que he visto que con un ángulo de ataque en subida, ¿vale? O sea que el palo ya empezando a subir al punto más bajo del swing está excesivamente a la derecha. Y, obviamente, eso no es lo que buscamos. Porque, sobre todo de cara a invierno, cualquier contacto con el suelo de la cabeza del palo antes de llegar a tocar la bola, va a frenar la cabeza del palo, va a tender a girar la orientación de la cara y la consecuencia va a ser menos control sobre la bola, menos distancia, ¿vale? Entonces, punto más bajo del swing, muy importante. Intentaré añadir algunos, algún vídeo que encontré en YouTube también de ángulos de ataque, viendo el momento de impacto a cámara, a super cámara lenta. Entonces, con la cabeza del palo rozando el suelo a la izquierda, ¿vale? Entonces, como hemos comentado en otras ocasiones, quizás maneras fáciles de entrenar eso, empezaría haciendo, haciendo punches, ¿vale? Esa bola que tienes que tirar cuando te vas de la calle, estés en el raft, tienes que pasar por debajo de las ramas de los árboles. Intuitivamente, sabes que las manos tienen que estar más adelantadas. Tengo que conseguir un ángulo de ataque un poco más vertical para restar algo de grados a la cara del palo para que la bola no suba demasiado. Aquel ejercicio que hice el otro día puede salir un momento de la imagen para coger este tubo que estoy utilizando últimamente con los alumnos, tuvo de recoger bolas. Se puede utilizar un palo de alineación que hice en otro vídeo hace poco, pero esto se podría situar estratégicamente a la derecha, a la derecha de la bola. El jugador, eso le obliga, le obliga al jugador a moverse más a la izquierda, desplazarse un poco más a la izquierda, conseguir que la cabeza del palo se mantenga más alta más tiempo para conseguir un ángulo de ataque más en bajada, para conseguir que ese punto más bajo esté más a la izquierda y que se consiga un contacto más limpio para poder transferir máxima energía del palo a la bola, ¿vale? Punto más bajo, muy importante que esté a la izquierda de la bola con todos los golpes desde el suelo. Otra cosa es el drive, hablaré de eso en otro vídeo en unos días, pero todos los palos, todos los palos desde el suelo, estamos intentando tocar el suelo a la izquierda, bola chuleta, bola suelo, punto de más bajo a la izquierda de la bola. Espero que este ayude, es muy importante, sobre todo de cara a invierno, para que los hierros salgan así limpios y con un buen impacto. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco estaré con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal. Y si no lo has dicho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias.